Bueno señores y yo como todos los días salgo a las calles a ver las novedades que tenemos aquí en la ciudad de Santo Domingo Y vine obviamente a apoyar a Laura, tremenda comunicadora con su aniversario, su segundo aniversario de Frontal, un programa de investigación Laura buenas noches, felicidades por este segundo aniversario Buenas noches Richard, para mí más que un placer estar en tu espacio y que nos acompañes en la celebración de nuestro segundo aniversario Te entrevisté para el primer aniversario, obviamente tenía el compromiso de hacerlo para este segundo Y hablando de eso, pasando balance, ¿cómo ha sido? Realmente mucho mejor de lo que yo esperaba Hacer televisión en esta época de streaming es un gran reto Pero realmente quienes creemos en las producciones locales estamos dando pasos firmes Para que todo pueda seguir evolucionando Y a pesar de que mucha gente diga que la televisión local no es de calidad Habemos personas que sí creemos y que diariamente estamos trabajando para hacerlo realidad Porque desde fuera criticando no vamos a lograrlo Te fuiste por un área del periodismo un poquito compleja, complicada desde el punto de vista de todo Porque es la investigación, ¿cómo ha sido para ti y qué te has encontrado, diríamos, con todas estas situaciones? Realmente defino Afrontal como un programa especializado Abarco investigación, programas históricos de contexto internacional y análisis de las preocupaciones sociopolíticas locales En la parte de investigación, evidentemente sabes que uno encuentra muchos escollos y situaciones que debe enfrentarse Incluso con temas personales, pero realmente no tengo miedo de nada La responsabilidad del programa es llevar la información veraz y objetiva que espera el pueblo dominicano En tu caso era una mujer muy joven, ¿siempre te despertó esa curiosidad de irte por esa área del periodismo? Realmente me despertó irme por la televisión con propósito social Por eso te reiteo de que hago investigación, pero toco temas sociales de todas las preocupaciones locales De lo que está sucediendo en la sociedad dominicana, de las problemáticas que los políticos tal vez no pueden resolver Y cómo la sociedad civil puede involucrarse Detrás de ti obviamente está tu esposo que es Iván Ruiz, un tipo bastante conocedor de esto de la producción de televisión ¿Cómo aporta él a tu proyecto? Claro que sí, nosotros somos uno y en cada lugar que estamos recifrocamos el apoyo que nos damos El inicio de frontal con su impulso, con ese apoyo incondicional que cuento con él Y como él también sabe que cuenta conmigo en todos sus proyectos Antes de sacar el proyecto, Laura, ya que en estos dos años ya pasaron, ¿verdad? Me imagino que hay muchísimas cosas buenas ¿Lo pensaste dos veces? ¿Qué tiempo tardaste en gestar este proyecto? Bueno, realmente ya había venido con algunas experiencias en televisión Comencé en el año 2013 en el legendario programa La Voz del Detallista de Teleantillas Que tiene más de 35 años al aire Luego tuve un proyecto personal que fue el primero independiente con EN Televisión Gracias al señor Daniel Cántara, que fue Poder Joven, un programa de liderazgo juvenil Y frontal fue ese paso que yo dije, tengo que hacer algo donde me sienta yo Donde pueda salir de esa zona de confort y pueda aportar de manera concreta a la sociedad dominicana ¿Novedades que tendrás en esta segunda edición? Bueno, claro que sí, desde el sábado pasado tenemos Nueva Casa, estamos en RNN, la red nacional de noticias Canal 27 Y esta mañana recibí una llamada que realmente fue una respuesta de Dios Tenía un año solicitando transmitir el programa por televisión dominicana para los Estados Unidos, Puerto Rico y el Caribe Y ya es un hecho, a partir de la próxima semana saldremos por televisión dominicana Bueno, éxitos, de verdad que sí, y espero venir al tercer aniversario de Frontal Muchísimas gracias Richard Bueno, sigan disfrutando de más y ahí les estamos mostrando imágenes de todo lo que ha pasado aquí En esta, diríamos, celebración de dos años en la televisión con Frontal Sí, felicidades Laura Gracias Gracias